La última canción es súper cortita y se llama Ya no soy igual ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir que desde que tienen a Jesús en sus vidas ya no son los mismos? Pero levántese y díganlo con poder ¿Cuántos pueden decir que ya no son los mismos desde que tienen a Jesús en su corazón? El piano, por favor El piano, por favor No, 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 no Ya no soy igual Desde que tú estás en mí Vamos con la batería Vamos con la batería Señor, me cambia la ser Que no vas de mi ser Tengo nueva vida, solo vivo por ti Te quiero agradecer Que no vas de mi dolor Ya no soy igual Ya no soy igual Señor, me cambia la ser Que no vas de mi ser Tengo nueva vida, solo vivo por ti Te quiero agradecer Que no vas de mi dolor Ya no soy igual Ya no soy igual Recuerdo aquel momento Cuando mi vida Estaba de linda Que no vas de mi dolor Nada que me ha sentido Para seguir vivo Cuando mi amor La vida Estaba de mi corazón Que no vas de mi ser Que no vas de mi ser Tengo nueva vida, solo vivo por ti Te quiero agradecer Que no vas de mi ser De mi amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no y si este aplauso es para Jesús que sea más fuerte hermano como la gloria y honra solo para el último que se lo merece amén gracias a vos Señor el bendito